Cómo duele hoy Hoy te extraño más que nunca Y no estás aquí Lentamente Me va causando tanto daño Que no sé vivir Y se me va la voz Si no tengo tus ojos Y no siento el calor Si esas noches no son mías Y no estoy junto a ti La razón para vivir De rodillas, de rodillas junto a ti Y se me va la voz Pensando que te has sido mujer Y no siento el calor El calor de lo prohibido Y entréname pa' todo Que todavía llevo dentro La razón de ese recuerdo Es tu buenón En una noche fría Buscando tu saliva Una brisa que libera Una brisa que libera Refresca el corazón Enséñame la vida Porque contigo estoy dispuesto A la razón y al corazón Y se me va la voz Si no tengo tus ojos Si no tengo tus ojos Y no siento el calor Si esas noches no son mías Y no estoy junto a ti La razón para vivir De rodillas, de rodillas junto a ti Y se me va la voz Pensando que te has sido mujer Y no estoy junto a ti El calor de lo prohibido El calor de lo prohibido Y entréname pa' todo Que todavía llevo dentro La razón de ese recuerdo Enséñame a vivir Pensando que te has sido mujer Y no estoy junto a ti El sabor de lo prohibido Y entréname pa' todo Que todavía llevo dentro La razón de este, de este recuerdo Tu recuerdo Tu recuerdo Y se me va la voz Pensando que te has sido mujer Y no siento el calor El calor de lo prohibido Y se me va la voz En esas noches tan frías sin ti Y no siento el calor Siento dulzura, cariño, abrazo y ternura Y se me va la voz Me siento como un niño Y no siento el calor Me hace falta el calor Que tú me dabas del bueno Y se me va la voz Y se me va la voz Y se me va la voz Si no estoy junto a ti Si no estoy junto a ti, mi amor Y no siento el calor Si no siento gozura, cariño, tu abrazo y ternura Y se me va la voz Mira mi amor Y como me haces falta Y no siento el calor El calor de lo prohibido Salta Y se me va la voz Y se me va la voz Y se me va la voz Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Y conozcas personas más buenas Que te den lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré, te perdí ya ni modo Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Ya no sé cómo voy a apagarlas Ojalá que mi amor no te duele Y te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus venas Y conozcas una vida de suerte Yo no sé si tu ausencia me mate Aunque tengo mi pello de acero Pero nadie me llame cobarde Sin saber hasta dónde la quiero Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a apagarlas Ojalá que te vaya bonito Aquí me quedo solo y tranquilo Aquí me quedo solo y tranquilo Aquí me quedo solo y tranquilo Aquí me quedo La mujer Tranquilito Siempre decide Aquí me quedo Tranquilito Tranquilito Légala tranquila Aquí me quedo solo y tranquilo, ojalá que te vaya bonito Aquí me quedo solo y tranquilo, ojalá que te vaya bonito Y mira como desafino, tranquilo, sabroso Aquí me quedo, tranquilo Como debe ser, ellas mandan, ellas son la reina Déjala ir, queda tranquilo y ya volverá Se acabó la chencha, con Michel, Diosete ¡Sabroso! Aquí me quedo solo y tranquilo, ojalá que te vaya bonito Aquí me quedo solo y tranquilo, ojalá que te vaya bonito Aquí me quedo, sabroso, tranquilo Dominicano, aquí me quedo, salsa buena Tranquilito, víctor güey Aquí me quedo solo y tranquilo, ojalá que te vaya bonito Aquí me quedo solo y tranquilo, ojalá que te vaya bonito Es algo, dominicano, para el mundo Siga el camino Ay, 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 ay Siga el camino ¡Oh, Michel! Se acabó la chencha Tan solo quedó al fin El viejo maniquí donde probabas tú La seda y el chifón que llamó la atención De todo aquel que vio tu cuerpo de princesa Y ahora velo ahí Tirado en un rincón de aquel viejo desfán Guardando la emoción de cosas que no están Y vuelvo a recordar las horas de tibieza Y creo revivir en loco ir y venir Tu cuerpo de mujer buscando por doquier El viejo figurín para poder lograr Decorar tu belleza Y yo desde un rincón Contemplo tu actuación Tratando conseguir con gran preocupación Algún nuevo color que luego te pondrás Y lucirás coqueta Las lágrimas me empañan La visión Y veo en un rincón del viejo maniquí Aquella Que yo quise Dime tú ¿Por qué me abandonaste? ¿O acaso no lograste las cosas que soñaba? ¿No viste con qué ganas que yo trabajaba Luchando sin descanso para aparte mi abrigo? ¿O acaso ¿O acaso no entendiste que te amaba? ¿Cómo se ama un amante? ¿Cómo quiere un amigo? ¿Mas tú Creíste que era reina Que yo tu esclavo debí de darte todo Y así Y así En mí mi olor Y me anulaste Y te regalé todo Te di mi sangre Mi sentido Mis caricias Y tú Todo lo tomaste Y me anulaste Más 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 cuando te pedí un poco de amor Tú sin mirar hacia atrás Te marchaste Devuélveme el amor Dame la vida Dame la vida que te di Dame los sueños Devuelve el corazón Aquí a mi pecho Que ya vacío Y ya deseo de llorar Se acuerda hoy de ti Dame el amor Dame la vida Dame los sueños que te di Dame la vida Inshallah Dame el amor Dame la vida Ahora Ahora resulta que el amor El amor es lo más ingrato que hay El amor El amor no reconoce Cuando el amor se acaba No tiene agradecimiento Solo se va Solo se finir El amor no agradece Cuando se termina Solo te dice goodbye Si no pregúnteme a Victor White Cuídate Amor mío Cuídate El tiempo que yo no estaré contigo Duerme bien Amor mío Duerme bien Y no olvides que podrás soñar conmigo Abrázame Amor mío Abrázame Llegó la triste hora Del viaje Háblame Háblame Amor mío Háblame Háblame Que quiero que tu voz Sea mi equipaje Bésame Amor mío Bésame La lluvia del adiós Moja en tu cara Y quiero ver sonrisa En tu mirada Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Bésame Amor mío La lluvia del adiós Moja en tu cara Y quiero ver sonrisa En tu mirada Amor mío Amor mío Cuídate No te olvides Cuídate Que el día que yo vuelva Estés hermosa Escríbeme Cada día Escríbeme Y cuéntame tus sueños Y tus cosas Háblame No me llores Y háblame Y piensa que los días Pronto pasan Yo no sé Qué decirte Yo no sé Mi voz también se ahoga En mi garganta Bésame Amor mío Bésame La lluvia del adiós Moja en tu cara Y quiero ver sonrisa Y quiero ver sonrisa En tu mirada Amor mío Amor mío Bésame Amor mío Bésame La lluvia del adiós Moja en tu cara Y quiero ver sonrisa En tu mirada Amor mío 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 Amor mío, yo soy aquí Amor mío, amor mío Amor mío, amor mío Amor mío Oh my God Oh mi Dios Oh my God Amor mío 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 Para que hablen de una vez Y dejen de murmurar Que tal si dentro de un mes Nos vamos a otro lugar Que van a entender de amor Los que no han sabido dar Toda el alma sin pensar Sin pensar en el dolor Que de tu inocente piel Yo no soy merecedor Que de lobo es el papel Que a mi me queda mejor Vámonos a otro lugar Donde no nos juzguen más Solo nos debe importar Lo que te doy Y me das Un rinconcito Para nosotros Si tú lo quieres Voy a buscar Contra un letrero Con letras grandes En el que diga No molestar Que de tu inocente piel Yo no soy merecedor Que de lobo es el papel Que a mi me queda mejor Que a mi me queda mejor Si tú quieres Voy a buscar Que de un letrero Con letrero Con letras grandes En el que diga No molestar No molestar ¡Ese es el buenón! Vamos a amarnos de manera Que podamos irnos donde quiera El amor se hizo para dos Vamos a amarnos Vamos a amarnos de manera Que podamos irnos donde quiera El amor se hizo para dos Por arriba y por abajo Vamos a amarnos de manera Que podamos irnos donde quiera El amor se hizo para dos En el cielo y en el mar Vamos a amarnos En la luna y en las estrellas Vamos a amarnos Vamos a amarnos, vamos a amarnos, vamos a amarnos Eres tú mi única estrella, que nos lleva hoy en el mar Vamos a amarnos, vamos a amarnos, cariño Y no me importa lo que puedan hablar, lo que puedan decir Vamos a amarnos a mi manera, que podamos irnos donde quieran El amor se hizo para dos, para ti, para mí ¡Sabroso! ¡Pisa el coro, qué lindo! A-L-O-N, A-L-O-N, eso es amor, lo que siento por ti Vamos a amarnos a mi manera, que podamos irnos donde quieran El amor se hizo para dos, vamos a amarnos, vamos a amarnos Vamos a amarnos a mi manera, que podamos irnos donde quieran El amor se hizo para dos, con cariño y ternura Vamos a amarnos, con sabrosura, vaya y grita linda Vamos a amarnos, vamos a amarnos, vamos a amarnos ¡A-L-O-N, A-L-O-N, A-L-O-N, eso es amor! Si es como dices que haces aquí, envenenando este mes de abril Con ese cuerpo de alambra, que no es sombra ni de lo que fue Si lo has dejado, ¿qué haces aquí? Como una rosa rota en la basura ¿Por qué me miras así? ¿A quién le quieres mentir? Tienes los ojos llenos de agonía Te daré, conmigo te daré, calor por ti Mi pajarillo herido pintaré De rosa la melancolía Por favor no digas que estás bien Barco a la deriva que se hunde un poco cada día Barco a la deriva que no quiere ver el faro que le guía Siempre en alaba bajo el volcán Siguen brotando las más bellas flores ¿Por qué no quieres cortar los hilos de la espiral Que va metiéndote vidrio en las venas? No, ya no, te voy a abandonar Saldrás de aquí, mi cervatillo herido No podré dormir mientras estás hundida Por favor no digas que estás bien Barco a la deriva que se hunde un poco cada día Barco a la deriva que no quiere ver el faro que le guía Barco a la deriva que se hunde un poco cada día Barco a la deriva que no quiere ver el faro que le guía Barco a la deriva que se hunde un poco cada día Barco a la deriva que no quiere ver el faro que le guía ¡Oh, chala! ¡Meo Sofi! ¡Ah! ¡Quiero Michel! ¡El Buenano! ¡Qué le guía! ¡Sabroso! Barco a la deriva que se hunde un poco cada día Barco a la deriva que no quiere ver el faro que Barco a la deriva que se hunde un poco cada día Barco a la deriva que no quiere ver el faro que le guía ¡Oh, oh! ¡Que le guía! Y se hunde cada día ¡Chala! ¡Si, sa! ¡Si, sa! ¡Si, sa! ¡Mia, sa! ¡Mia, sa! ¡Mia, sa! Quiero ser tu canción desde principio al fin Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña La toalla que deslizas por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y estar sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus pelos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas, quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno y no tengo la fija De mañana a tarde o noche no hago ni dieta Y este amor te alimenta mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir alante Lo mejor es hacer de este amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Todo hombre que todo hombre que sabe querer Se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Lo que come, que bebe, que da, que recibe Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer en tu vida Lo que come, que bebe, que da, que recibe Todo hombre que sabe querer Se apasiona por una mujer Lo mejor es hacer en su vida Lo que come, que bebe, que da, que recibe Todo hombre Se apasiona por una mujer Lo mejor es hacer en su vida Lo que come, que bebe, que da, que recibe Todo hombre que sabe querer Y a ti en tu charla Llevo asada Por buena su life Te salvo en ti Un arroz De Santo Domingo para el mundo Yo se lo dije Háganle, háganle caso Háganle caso Que él sabe lo que hace Dale pecho lindo Dale que tú puedes Zip, 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 zip ? Llam Lo que come, que bebe Se acabó la terca Llegó Michelle Esteban No puedo remediar el sufrimiento Que ha causado esta separación Mi vida se ha quedado en un momento De tristeza y desesperación La gente sin saber continuamente me pregunta ¿Qué ha sido de ti? Te simuló sonreír Nada les puedo decir Y así mientras el tiempo va pasando Va creciendo esta tristeza en mi Me muero por tenerte entre mis brazos Pero ya hasta tu ella perdí Comprendo ahora lo poco que yo soy Sin tu querer Entre estas lágrimas Que nunca se acabará Hasta que la seques tú Háblame Si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya Si quiera unas palabras Y después adiós El alma se me está haciendo pedazos Y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos No, no quiero ver sin ti El amanecer Háblame 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 Si vieras cuánto bien me haría oír tu voz Hazlo ya Si vieras unas palabras Y después adiós El alma se me está haciendo pedazos Y te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy el peor de mis fracasos No, no quiero ver sin ti El amanecer Disimulando sonreír Desde que te fuiste Mi vida es un desastre Después de tu partida Disimulando sonreír Desde que te fuiste Mi vida es un desastre Después de tu partida No puedo, no puedo ver el amanecer Sin ti Si tú no estás conmigo Si tú no estás Yo voy a enloquecer No puedo, no puedo ver el amanecer Si tú no estás conmigo Yo voy a enloquecer Disimulando sonreír Desde que te fuiste Mi vida es un desastre Después de tu partida De Santo Domingo para el vino Después de tu partida No puedo, no puedo ver el amanecer Sabroso para que te fuiste Sabroso para que respete Desde que te fuiste Desde que te fuiste Mi vida es un desastre Mi vida es un desastre Mi vida es un desastre Enloquecer No puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Sabroso No puedo, no puedo No puedo, no puedo Quedo mi cheque Se acabó la chelda Visto el huevo identidad, borrar las huellas que me delatan, desvanecerme como el que escapa y llegar a ti como un hombre nuevo que no despierte viejos recelos, ay, si yo pudiera volver a ti para intentar hacerte feliz, hoy que la vida me ha golpeado, que otros fracasos me han madurado, cuando he hecho en falta lo que he perdido, lo más hermoso que un día he tenido, que se cierren mis ojos y miro tu cuerpo, que mis piedos se hielen si toco otra piel, que se seque mi boca si ves otra boca, si vuelvo a burlarme de ti, que se quiebre que mis brazos se estrellan a obra, que se pare mi pulso si no lave por ti, que se pudra mi sexo si busca en la calle, la pasión sincera que he encontrado en ti ¡Ay! resulta fácil pedir perdón cuando se expresa sin convicción pero en mis ojos hay sentimientos y el más profundo arrepentimiento después de hoy ya no habría razones para rogarte que me perdones que se cierren mis ojos y miro tu cuerpo, que mis dedos se hielen si toca otra piel que se seque mi boca si beso otra boca, si vuelvo a burlarme de ti que se quiebre mis brazos si estrellan a obra, que se pare mi pulso si no late por ti que se pudra mi sexo si busca en la calle, la pasión sincera que he encontrado en ti No habrá motivo para pedir perdón, otra vez te lo juro que voy a hacerte fiel No habrá motivo para pedir perdón, otra vez te lo juro que voy a hacerte fiel No habrá motivo para pedir perdón, otra vez te lo juro que voy a hacerte fiel Duelve, duele, claro que duele, yo lo sé, claro que duele, mi amor Duelve, pero perdón Para todas las personas que tienen un ser querido que ha partido mi respeto y mi cariño Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos, bellos y malos momentos, que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que, más tumban en mi mente, al recordarte Ojalá, pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo Para darte un abrazo, y nunca soltarte Más comprendo, que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, así es lo que hizo Pero yo nunca pensé, que doliera tanto Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar Lleno de luz ¿Dónde existe paz? ¿Dónde no hay verdad? ¿Dónde puedo descansar? No llores por mí, no llores por mí Está bello aquí, está bello aquí Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toque partir, espero verte aquí Yo te extrañaré No llores por mí, no llores por mí Solo lo que había dentro Ojalá, pudiera devolver el tiempo, para verte de nuevo Para darte un abrazo, y nunca soltarte Más comprendo, que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, así es lo que hizo Pero yo nunca pensé, que doliera tanto Pero yo nunca pensé, que doliera tanto Con dolor contra tristeza, que doliera tanto Siento que se me arraque el alma, que doliera tanto Pero yo nunca pensé, que doliera tanto No hay palabras para expresar lo que siento Que doliera tanto Ojalá pudiera devolver el tiempo Que doliera tanto Pero yo nunca pensé, que doliera tanto Para abrazarte y volver a amarte Que doliera tanto Oh mi Dios Oh my God Ojalá Ojalá El pueblo Es a ti Jairo Varela, Jairo Varela ¿Cómo? Nunca te olvidaremos El mundo llora tu partido Seguro Jamás te olvidaremos Jairo 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 Conciencia, sabes bien que me muero, todos los caminos conducen a ti mi cali bella Si supieras la pena que un día sentí, cuando enfrente de mi tus montañas no vi Que todo, que todo, que todo, que todo, que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles ¿Cómo? Permite que me arrepienta, o mi bella celicienta, te rodillas mi presencia, si mi ausencia fue tu ofrenda Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime, que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles A mí ya siento tu aroma, cualquiera justo razona, que Cali es Cali, señoras, señores, lo demás es loma Jairo Barrera, donde quiera que estés Jairo Sabías que te quería, que sin ti todo lo perdería No lloro solo por llorar, que era la vida entera, por reír Qué fácil es decir que sí, qué fácil te resulta decir que no Sueño y me parece que estás despierto y tú no me dejas en paz Porque vuelves, porque vuelves a meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fe que me queda Para vivir Es que tú no sabes Para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes de eso ¿Para qué sirve eso? Tú no sabes querer El más grande tesoro de Colombia Jairo Barrera Donde quiera que estés Michelle Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Y sigo Jairo Honor A quien honor merece A lo lejos se ve Mi pueblo natal No veo la santa hora de estar allá Se vienen a mi mente bellos recuerdos Infancia alegre que yo nunca olvidaré Ya vamos llegando Vamos llegando Me estoy acercando Jairo Barrera No puedo evitar que los ojos se me agüen Me has pegado solo a ti Ya vamos llegando Nos abandonaste Te estoy acercando ¿Por qué? No puedo evitar que los ojos se me agüen Estamos llorando por ti Jairo Michelle En homenaje a Jairo Barrera Es Santo Domingo para el mundo Que para irse se burlan de mí Han comido la cosa Que para irse se me agarran a mí Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Te han visto mil colores De sábanas, de seda Y cuando llueve Te gusta caminar Vas abrazándome Sin prisa aunque te mojes Amor mío Lo nuestro es como es Es toda una aventura No le hace falta nada Y estoy aquí Tan enamorado De ti Que la noche dura Un poco más El grito de una ciudad Que ve en nuestras caras La humedad Y te haré compañía Más allá de la vida Más allá de la vida Yo te juro que arriba Te amaré más Tan enamorado Si así La noche dura Un poco más Oh my God La mañana nos traerá Un canto nuevo De pájaros alegres Amor mío Así es la vida Juntos Dos locos De repente Sonriéndole a la gente Que los ve pasar Tan enamorados Y así Que la noche dura Un poco más Viajar a tu lado Fue en el tren Un sueño difícil De creer Poco a poco El abrazo Boca a boca Al espacio Aliento y suspiros Vivo Vivió anochecer Tan enamorado Si así Que la noche dura Un poco más Viajar a tu lado En el tren Un sueño difícil De creer Contigo Yo se lo dije Háganle caso Tan enamorado De ti Que la noche dura Un poco más Viajar a tu lado En el tren Un sueño difícil De creer Contigo En un cuarto Dos amantes Conversaban De su amor Mientras sus caras Mojadas De llanto Humedecían El dolor Cuanto siento Marcharme Marcharme Tenemos que despertar Pues tú sabes Que me esperan En casa Mañana Mañana te Llamaré Y decirte Que tú eres Y Importante En mi vivir Y aunque Tarde Ya has llegado A mi vida Siempre Te amaré Te amaré Te veré A la misma Hora Y en la misma Habitación Lloraremos Sonreiremos Unidos De pasión Los dos Los dos Locos De amor Volveremos A encontrarnos Cerca del Árbol Aquel Que de tarde Nos veía Besarnos Y alejarnos Sin querer Los amantes Que se quieren No se pueden Olvidar Que el amor Es sueño Errante Del que nunca Quisiéramos Despertar Lloraremos Sonreiremos Unidos De pasión Los dos Los dos Locos De amor En el mismo Cuarto Y a la misma Hora Entregamos Juntos Tota La pasión Con amor Y dulzura Entregamos Nuestro cuerpo Con mucha Ternura En el mismo Cuarto Y a la misma Hora Entregamos Juntos Tota La pasión Era de madrugada Cuando el sol Nos sorprendió En el mismo Cuarto Y a la misma Hora Entregamos Juntos Tota La pasión Tristes Tuvimos Que partir Decirnos Adiós Goodbye Sayonara En el mismo Cuarto Y a la misma Hora Entregamos Juntos Toda la pasión Entregamos Toda la pasión Dos cuerpos Unidos En esta habitación En el mismo Cuarto En el mismo Cuarto A la misma Hora En la misma Hora En el mismo Cuarto En el mismo Cuarto Sabroso Toda la pasión Toda la pasión Sabroso Dios Toda la pasión A la misma Hora La misma Hora En el mismo Cuarto Y a la misma Hora Entregamos Juntos Toda la pasión Ya sabemos Que ella Y yo Aquí vamos A encontrarnos En el mismo Cuarto Y a la misma Hora Entregamos Juntos Toda la pasión Para darnos Cariño Con dulzura Y plena La pasión Dios Aquí